Y ahora, a Europa, ingresando por Madrid. Concretando el paso más trascendente en su proceso de expansión, Pluna, primeras líneas uruguayas de navegación aérea, comenzó sus vuelos regulares al viejo continente. Con estas frecuencias, se alcanzó el propósito de llegar a nivel internacional junto a las más prestigiosas empresas de aviación comercial del mundo. No sólo se ofrece una refinada atención a bordo y un vuelo de placer, sino la facilidad de abonar en 18 cuotas mensuales el viaje a España. Con Boeing 707 Intercontinental, se cumple una etapa de progresivas realizaciones que desde 1973 fueron llevando al ente aéreo a un sitial de privilegio. Inicialmente, se cumplieron nuevos itinerarios, se instalaron sucursales en el exterior, y se compraron evolucionados aviones que llevaron a las alas uruguayas a cubrir el cono sur. Ahora, volar a Europa es un desafío, y para los uruguayos, un verdadero orgullo que el pabellón nacional transite por las más importantes rutas aéreas del mundo. ¡Gracias!